Bueno amigos oyentes de Garra Deportiva y Tiempo de Juego Deportes en Línea Directo desde el Estadio Valeriano López de la ciudad de Casma Uno de los grandes, y nos enteramos de los grandes jugadores de la década del 40, 50 y 60 Del Sport Boy, ahí están los caimanes, se están yendo ya a Camarines, terminando su calentamiento Para lo que da inicio a este cotejo de la fase número 3 El día de hoy sale un ganador y estará llegando pues a la ciudad de Lima A formar de los 7 más el mejor perdedor que tiene que estar en Lima la próxima semana Ojo que ya tenemos al equipo de Parachique clasificado, en esta fase no tuvo rival ni de Amazona ni de San Martín Y hay novedades en el equipo de La Costa, el equipo de Puerto Ete El día de hoy va a alinear con el número 12, Paul Pantoja Con el número 18, Quique Rodríguez Con el número 5, Johnny Lalupú Con el número 3, Moisés Cavada Con el número 14, Víctor Silva Con el número 6, Adderly Campo Con el número 13, Alexis Torres Con el número 10, Carlos Barrena Con el número 21, Alexis Paz Con el número 24, Isidro Arroyo Y cerrando la delantera del equipo de La Costa el día de hoy Con el número 11, el goleador con 5 tantos, Piero Orozco Mientras que los suplentes con el 20, Anthony Montalbán Con el 7, Rodrigo Mamani Con el 25, Anthony Cubas Con el 28, Brian Lobatón Director técnico, el profesor Marcial Salazar Nos causa admiración que el día de hoy No está el arquero que estuvo en los tres partidos En los dos partidos de Lambayeque Y en el partido que estuvo en Negrito El arquero Estucci no está ni en la banca de suplente Por su parte, el equipo de Estrella Azul Con el número 21, Carlos Sánchez Con el número 15, Patricio Ramírez Con el número 27, Ken García Con el número 2, Porto Carrero Con el número 3, Gianni Torchiani Con el número 8, Roger Chunga Con el número 6, Jefferson Díaz Con el número 20, Willa Laya Con el número 10, D'Angelo Arteaga Con el 11, Eduardo Vera Con el 19, Barrientes 23, Harold Posa 9, Cristian Latorre Y su director técnico, el profesor William Laya Esos son los que conforman la plantilla del equipo de Ventanilla En este caso, que tendrá que enfrentar con el equipo de La Costa Los equipos Estrella Azul se fueron al terreno de juego Y el día de hoy nos encontramos con un colega También de aquí, de Guarmé ¿No? Vamos con nuestro colega Señor Juan Reyes Márquez Comentarista de Afición Deportiva Juancito, muy buenas tardes Para Garra Deportiva Y Deportes en Línea Y Tiempo de Juego De la ciudad evocadora de Lambayeque Sí, bien Para Garra Deportiva Y todo Lambayeque Y Chiclayo Que nos une bastante a nosotros Porque un Guarmé Dos Guarmé Nos hicieron la seda del Juan Auris De Chiclayo En esos tiempos Como es Jesús Morante Camacho El Popular Cuchillo Y en la última década El chino Mariano Lo Granda En tal sentido Guarmé Nosotros hemos enfocado Porque en Guarmé Tenemos pues A lo que es Muchos Chiclayanos Y Lambayicanos Que residen en Guarmé Y que tienen grandes industrias Grandes empresas Sobre todo en planificación Como el señor Julio González Capuñay Chiclayo está ligado Mucho a Guarmé Y desde ya Nosotros nos sentimos contentos Con dos equipos del norte Como son los Caimanes Y como lo ha mencionado acá El colega Que es el Parachique Que ha tenido pues Una suerte Este 2022 2021 Como un regalo de Pascua Así que no ha enfrentado A ningún rival Y que ha pasado directamente A la gran final En la ciudad de Lima Ya estamos en el estadio Valeriano López Mendiola De la hermana provincia De Casma Que estamos nosotros A 45 minutos De Guarmé A ver Juan Cuéntenos rápidamente El historial De este gran jugador Como es Valeriano López Mendiola López Quien lo caracterizaron Como el tanque de Casma Si efectivamente Porque Él nació aquí en Casma Y se fue ya muy pequeño Con sus padres A la tierra de las salchichas En Guacho Valeriano Nació aquí en la ciudad de Casma Y por eso que lleva el nombre Valeriano López Mendiola El tanque de Casma Goleador del otro equipo Que jugaba en el termo Carbajo Del Callao Como es pues El querido Sport Boys En los clásicos Con el chalaco Con Willy Barbadillo Toda una gama De grandes deportistas Con el chalaco Con Valdivieso Inclusive también Con Marcos Calderón En esos tiempos Pues De la gran bonanza Y que De esos Se fue pues En la época Del Dorado A Colombia Justamente Claro Vimos Estaban revisando Como se dice En su página En su historial De este gran jugador Uno de los mejores Cabeciadores De esos De esos años Del año Los 50 Donde también Hay que vino El presidente Del Real Madrid En la época Del famoso Dorado Y también Del Real Madrid Pero si fue A Colombia Pero no fue A España Eso nos hizo acordar De la época De grandes goleadores Como Don Lolo Lolo Fernández Fue ese universitario Del deporte De esos tiempos De la alianza Del universitario Deportivo municipal Del atlético Chalaco Equipos emblemáticos Y que también Nos hacen revivir Pues El inicio De esta copa Perú El mundial De los peruanos Lo llamamos Una copa Perú Que en estos últimos años Por la pandemia Y que esta copa Perú se vino A degradar Cuando quitaron Todas las finales Que eran en Lima Y lo desagradaron A provincias E inclusive Permitieron En los equipos De copa Perú Jugadores Que ya habían Juegan en la profesional Con entrenadores De Lima Trajeron A sus recomendados Y le quitaron Pues lo que es El olor Popular A ese mosaico Que es la copa Perú Don José Don Juan Perdón Don Valeriano Llegó a jugar Por un equipo De acá De su tierra De Casma No Por ninguno Digo jugar Vino Si Cuando ya estaba Consagrado Vino acá Casma A conocer su tierra El motivo Se fue muy pequeño Al Callao Ah no A la ciudad De Huacho De Huacho De las salchichas ¿Cómo se le denomina Aquí Casma? Casma La tierra Del eterno sol Del eterno sol Del eterno sol Y también se le denomina Últimamente Agroexportadora ¿Por qué? Así es Don Juan Entonces vamos a hacer Un corte Para volver a retornar Ya Porque los equipos Se han ido Al vestuario A dar la última charla Del profesor Franco Mendoza Del profesor Laya También por el equipo De Estrella Azul De Ventanilla Y esperemos pues Que el día de hoy Sea un buen espectáculo Y que el que haga mejor Las cosas Vaya bien representado A la ciudad de Lima Y obtener Esa ansiada copa Perú excepcional Que se le denomina Este año 2021 Don Juan Si gracias Y sobre todo Saludar a Lambayeque Pues la tierra De los famosos Quincones Bueno Así es Que es Bueno señores Regresamos nuevamente Al estadio Valeriano López De la ciudad de Casma El día de hoy Nos acompaña Nuestro colega Juan Reyes Marquez Comentarista De afición deportiva De la ciudad De Guarmey El día de hoy Las mil disculpas De nuestros colegas Hicieron todo lo posible Para poder llegar Como se dice A la ciudad de Casma Pero Algo furtuito Les pasó Por esos Que no llegaron Hasta aquí Hasta la ciudad Calurosa La tierra del sol Como nos dice Nuestro eterno sol Nuestro amigo Juan Agroexportadora No Juan Reyes Juan Reyes Entonces Vamos a A facilitarle Ahí Arriba Salmanes El día de hoy Estrella azul Viste Camiseta maría Pantalón azul Marino ¿No? Mientras que el equipo De los caimanes Con su tradicional Uniforme Verde Con pantalón blanco Y el día de hoy Pues vestido De negro El guardameta El experimentado Paul Pantoja Está el día de hoy Aquí Y ahí estamos El majes Futuro majes Nos está manifestando Que se ha perdido Un tiro De los doce pasos Vamos a ver Y nuestros colegas Al menos Nos estarán brindando Toda la información Desde la ciudad De Cusco Se está jugando Ese partido ¿Cómo se llama? Allá Antonio Oruna El árbitro principal Antonio Oruna El árbitro principal El día de hoy Ya pete Pete El primero es Antonio Oruna Árbitro principal Ya El segundo Fran Blas Fran Blas Ya Es Ternan Cachina Es Ternan Cachina Ahorita tenemos el nombre De los tres Ya Ternan Cachina El día de hoy Entonces El profesor Antonio Oruna Y el profesor De primer línea Fran Blas Es el Que el día de hoy Tendrán pues La contienda Del partido Del día de hoy Y un saludo Para el profesor César El Flaco Sánchez Bueno Vamos a hacer el día de hoy Todo lo posible De llevarles Al menos Las incidencias Las imágenes Ya que el día de hoy Bueno Por temas personales O por mi te camina Se quedó Nuestro compañero El relator El día de hoy Para poder llevar Las incidencias Del partido Del equipo De los caimanes Y el conjunto De Estrella Azul De Ventanilla Vamos a ver Chicho Reyes ¿Cómo está? Hola 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 ¿Qué maestro? ¿Puedes Chico acá? Chico acá Maestro ¿Puedes transmitir o no? ¿Ah? No ¿Qué maestro? ¿Tramite? ¿Cómo? Pero ¿Qué ha caído? Aquí ¿Y ahí se ha eliminado? ¿Sí? Bueno Y ahí Yo manejo La ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? Sí, pero ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? Saludos Para nuestro amigo Aldo Chapoñán Desde la tierra del Cúmbe, Cajamarca, San Miguel Siguiendo nuestra transmisión ¿Cuál es su nombre? Froilán Chávez Froilán Chávez Toque Deportivo Toque Deportivo Bueno, el día de hoy vamos a tener a uno de los colegas También de Casma, ¿no? De Se llama Toque Deportivo ¿No? ¿Qué ha caído? El eterno sol Froilán Chávez Froilán Chávez Nuestro amigo Chávez También se va a unir aquí Haciendo el Puente de la Amistad Con Garra Deportiva Tiempo de Juego ¿No? Para poder llevar las incidencias del partido del día de hoy Entre las escuadras del conjunto de los caimanes Representando al departamento de la Mayeque Y la novedad del día de hoy Es el del Chato Barrena ¿Dónde está acá al centro? ¿Ya hay nomás? Ahí sí ¿Qué otro no? Sí, vos vas a probar No, no, estoy yo aquí Quédate, yo me pongo el otro Te pones al centro Ya, ya, sí, sí ¿Estás ponchando? ¿Estás ponchando? Sí, solo tienen G de gato La de... G de gato La de dedo Y la ambayeque completo Y la ambayeque completo G, D y del nombre de la ambayeque completo Se llama Antony Urona No, yo soy de la provincia Pero esto es nacional ¿Qué chulo? Antony Urona Pero por eso aquí hay que preguntar ¿Qué es allá? ¿Qué es la puerta? ¿Qué es la puerta? Claro que El otro nombre sí No me han dado ¿De qué? Marcial Salazar Salazar El cabezón Este... No, ese Acá tengo más noticero Ya William... ¿Layan? Sí, William Layan William Layan William Layan ¿Qué es la noticera? ¿Qué tal? Sí, no, no 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 lo que tenemos acá nosotros la luz se lo tumba suavecito tranquilo a mí ya se lo lleva me echero el parachi que no pasó el directo oye en unión está ahí peleando y también no, si ya no si ya juega el comercio no, si ya le dieron ya si ya votaron la comisión con la misma ya estamos enganchados ya, ya, ya vamos a salir por cable la comisión la comisión es 3600, que no fue ¿el interés? si, pues si, lo he cargado con 50 locos ¿y dónde está el flaco? ¿cómo se llama? ¿el de... ¿qué es el flaco? ¿el de... ¿ah, Haro? ¿cara? ¿dónde estarás el loco? no, no es acá señoras y señores muy buenas tardes deportivas para garra deportiva desde Lambayeque en coordinación en hermandad con toque deportivo y ovación deportes en Guarmey también hoy la hermandad futbolística ya se inició el partido aquí en el estadio Valderiano López vendió a las escuadras del deportivo Los Caimanes de Lambayeque y el equipo del Estrella Azul de Ventanilla Callao ah, está pues en el equipo de Los Caimanes un viejo y conocido futbolista profesional como es Paul Pantoja y el Chato Barrena así es que ya está jugando el equipo amarillo el equipo canario del Estrella Azul casaca número 11 era el jugador Eduardo Bay ahí está saliendo desde de su propia portería con Sánchez Sánchez transita con el balón su propio campo largo el servicio para el jugador casaca número 2 es este Porto Carrero Porto Carrero jugando con ahora quita el deportivo Los Caimanes casaca número 13 era el jugador Torres hay que indicar que el árbitro central de este partido es Antonio Urona Los Caimanes con el balón ahí está sale con pelota dominada ahí está casaca número 11 para el deportivo Los Caimanes hablamos de Orozco Orozco largo buscando por ahí quiere pasar por ese lado el jugador Arroyo no puede todavía con el balón muy largo corta por ahí la defensa del equipo de Ventanilla ahí está casaca número 2 en la espalda este es el jugador 20 para Laia Loia ahora jugando nuevamente con el jugador Sánchez Sánchez jugando todavía en su propia defensa ahí está ahora sale con pelota dominada Sánchez Sánchez con guerra guerra ahora para el jugador con la casaca número 2 que quiere trepar era Puerto Carrero hay una falta el árbitro Urona ha sancionado la falta esta es una transmisión el día de hoy para garra deportiva desde Lambayeque aquí en el estadio Valderiano López Mendiola el campo de juego que el domingo pasado estuvo muy crecido en la poa del Gras hoy sí la liga provisional de fútbol de Casma cumplido con bajarle a la altura del Gras tranquilamente el balón ahí llega a la mano del golera Pantoja ahí está Urona Pantoja con el balón pierna izquierda saca largo el servicio este es el jugador casaca número 2 que sale con todo rechazando Puerto Carrero ahí está con la pelota el conjunto canario era el 11 era Vara que no podía con el balón o Vara perdón era Vara ahí está con una falta se sanciona una falta técnica del Chato Barreno no no tiene nada peligrosa todavía en el equipo en la serie que esperamos parece que recién el día se creó familiar el terreno ya al equipo del Estrello Azul este parece ser que ya el domingo el domingo pasado han jugado pero todavía se centraliza el juego en el medio campo más adelante viene la opinión era la opinión de Chicho Reyes desde Guarmey y ahí viene también nuestro colega Orlando Lucero en unos instantes hay un tiro de esquina ahí sale con toda la defensa del conjunto verde sale dominando el balón ahí se viene el jugador chunga chunga ve con quien jugar quería hacerlo con el jugador el casaco número 11 Vara y sale ahora hay una falta hay una falta y hay que dar un más sancionado contra el equipo del conjunto deportivo de los caimanes ha quedado tendido Chicho Reyes si me dejó un año entendido con quien quien está atendido Chicho Reyes parece que fue la paz el 21 efectivamente paz con quien jugar 4 contra 4 remata 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 para todo el Perú ha de ser arma 1 y comerse 0 muy bien entonces unión juventud desde muy despedida y por una mala por mala por mala administración definitivamente ahí viene el remate por alto estamos jugando en el terreno del deportivo de los caimanes ahí está casaca número 6 en la espalda Díaz Díaz jugando con quien ve con quien jugar era el 23 ahí estaba guerra guerra la defensa verde que rechaza con todo nuevamente recuperando el balón en terreno del conjunto de los caimanes el equipo del estrella azul porto guerrero casaca número 2 ahora juega con el jugador casaca número 11 estamos hablando de vara 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 cuidado ahora sale con todo el jugador torres torres jugando más al salado con rodríguez rodríguez que no puede hacer se la quitó el jugador casaca número 19 en la espalda era bailón 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 entre dos ahí está bailón no puede y el balón se fue ya al saque de fondo está tomando el control del partido del conjunto amarillo el conjunto de la estrella azul del callao está tomando el control del partido está jugando más en terreno del conjunto lamballejano chichón el equipo de la calle que ha entrado una desesperación tiene que poner más tranquilidad su medio sector por elante sí efectivamente ha perdido el control del medio campo no hay quien pueda alimentar o entregar el buen balón al chato barrena para que pueda generar fútbol y pueda conectar con Orozco que es el jugador más peligroso ahí está sentido el jugador rodríguez me parece del conjunto del deportivo los caimanes entre el cuerpo médico es el doctor David Alcántara se ha dado una corrida que ya llega el doctor Alcántara para poder atender va a tener que atenderlo a él chicho muy bien Orlando Lucero para que de estos cuántos minutos ya llevamos jugados 14 minutos 14 minutos como es el partido de Orlando fue de un partido como ya lo dijo nuestro compañero Juan que el equipo de Estrella Sur tiene una ventaja una ligera ventaja de haber conocido el campo y creo yo que todavía los jugadores del caimanes están acomodándose acomodándose conforme vaya pasando el tiempo y para ellos va a ser más fácil que el tiempo pase ojo que el tiempo pase porque ahorita mira el el radiante sol que hace aquí se siente calor y esperemos pues porque esperar todavía los 45 minutos y todo se va a disminuir en los 90 minutos de persistir el empate que se van a ir hartando de penales efectivamente aquí todavía hemos jugado recién 14 primeros minutos y estamos en Casma la ciudad del eterno solo así es que bueno pero es la calle porque también en toda zona caluroso todo el norte del Perú hay un tiro libre a favor del conjunto de los caimanes que se ha sancionado el árbitro Urona ha sancionado la falta en el terreno ya del conjunto canario del deportivo estrella azul el jugador casaca número 19 en la espalda Rodríguez sacando con el balón ahora se viene con todo casaca número 10 este es Arteaga Arteaga para quien para el jugador con la casaca número 6 Díaz Díaz más al costado por el lado izquierdo viene el centro buscando a quien ahí está Arteaga 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 primero la pierna del defensor Chiclayano nuevamente Díaz ahí sale la defensa sacando con todo recupera nuevamente el conjunto del estrella azul casaca número 2 era Porto Carrero se trepa Porto Carrero primero la Lopu que sale con todo y sacó esa falta pero Chicho ha perdido el control del medio campo el conjunto del deportivo de los caimanes sí, efectivamente se ve claro la ha seguido aquí el chico y prácticamente está adelante adelante y recién el medio muy bien vamos a ver el Chato Barrena tiene que aparecer más pero también tiene que ver quién lo acompaña al Chato Barrena ahí está el golero Pantoja sacando con pierna zurda por los aires primero hay una falta ahí pero no cobraba el árbitro Brona ahora la Lopu saliendo con todo con pierna y queda largo buscando a Orozco pero primero la defensa del conjunto del deportivo estrella azul ahora viene el remate quien corre por el Chato Barrena no hay nada dice el árbitro ahora casa que número 21 estamos hablando de paz primero Porto Carrero para sacar al lateral quiso sorprender el Chato Barrena pero no le han removido pero una jugada libre se lo sacaron simplemente fuerte por el ingreso vamos a ver allá ha quedado sentido en terreno del cuadro de la estrella azul hay un jugador caído ahí el árbitro el arquero Sánchez está pidiendo cambio está pidiendo cambio para el jugador vamos a ver parece que es guerra si no me equivoco en el conjunto del estrella azul se prepara si se prepara este número 23 por si acaso vamos a ver está preparándose Bosa Harold Bosa se prepara inmediatamente ante ese llamado de cambio ha ingresado también la asistencia médica ahí inmediatamente para atender se oficializó el cambio Chicho ahí está ya la asistencia médica que ha ingresado ha dicho que no puede no puede parece que fuera el jugador Ramírez parece que fuera Ramírez el que está saliendo ahí cojeando de la y el que se va a ver si identificamos de quien se trata parece que fuera el jugador Ramírez ya se hizo el cambio del jugador ahí está el deportivo los caimanes casaca número 24 en la espalda este desarrollo no puede sale con todo la defensa hay una falta del jugador casaca número 18 era el jugador del conjunto de los caimanes que cometía la falta era Rodríguez hay tiro libre lo va a hacer con la casaca número 2 el jugador Porto Carrero ya lo hizo con el jugador Arteaga Arteaga para que 19 sacaba un potente remate el jugador casaca número número 19 en la espalda del conjunto canario era jugador bailón pero estuvo la pierna providencialmente y hay tiro de esquina para el conjunto de Ventanilla lo va a hacer casaca número 10 el jugador Arteaga ahí está este es el tiro de esquina a favor del conjunto canario primero la defensa del cuadro deportivo los caimanes nuevamente el jugador Arteaga ahí está pierna surra para el remate ahora la Lopu que se imponía para rechazar desesperadamente ese balón casaca número 24 en la espalda estamos hablando de Arroyo Arroyo ahora sale con Orozco Orozco temporiza tranquiliza mata el balón para que pueda salir dominando más atrás ahora con la Lopu la Lopu ve con quien jugar tranquilo no se desespera ve con quien jugar al más acomodado pero la defensa del conjunto del deportivo Estrella Azul sale con todo bueno vamos a ver hay otra falta ahí que se ha sancionado a favor del conjunto Verdo Laga lo va a hacer el deportivo los caimanes controlamos el tiempo Orlando Lucero ahí desde Garra Deportiva 21 minutos 21 minutos de este primer tiempo transmisión en directo desde el estadio Valiar López vendió la de Casma para toda Lambayeque con garra deportiva unido con toque deportivo la cabeza del jugador Orozco que sombró nada más el balón y tranquilamente terminó en la mano de Carlos Sánchez de Carlos Sánchez golero del conjunto Estrella Azul sale Porto Carrero ahí está Bailón nuevamente Porto Carrero primero la pierna del conjunto que saca número 11 era Vara o perdón era el jugador Orozco sale con pelota dominada el conjunto deportivo Estrella Azul era el jugador Campos Campos jugando con Cavada Cavada más atrás jugando ahora con Rodríguez operó con Ramírez ahí está número 21 en la espalda estamos hablando del jugador Sánchez Sánchez con Bailón primero la defensa la vallecana para echar al lateral y primicia para todo el Perú esta parte seccional del mundial de los peruanos la compra finalizó el primer tiempo en el deportivo con de de con el de Carlos Osorio viene ganando la de 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 arma 1 a 0 en estos primeros 45 minutos entonces en el de de bueno conoces muy bien ahí está entonces el equipo del ADT está ganando algún al comercio de Pucallpa comercio número 26 creo que no 46 46 64 al contrario nosotros muy bien vamos a ver ahí está Pantoja va a sacar desde su portería con pierna izquierda este rechazo para buscar a sus atacantes corre por ahí con la casaca número 24 estamos hablando del jugador Arroyo ahora hay un saque lateral lateral para el conjunto canario ya se jugó por ahí sale el jugador Ramírez Ramírez para el jugador con la casaca número 21 Sánchez Sánchez ahí está no hay con quién jugar Sánchez Sánchez ahora juega con el jugador Arteaga Arteaga con Sánchez Sánchez más atrás para Ramírez ahí está Ramírez con la casaca número 19 o era Bailón Bailón con Sánchez ahora está Portocarrero casaca número 2 este es el jugador 19 era Bailón Bailón que no pues corta el deportivo el deportivo de los caimanes pero no hay nadie ahí se equivocó casaca número 24 Arroyo se le entregó al defensor del Ventanilla este es casaca número 10 estamos hablando del jugador Arteaga sale con la defensa Lamba y de Cana hay tiro lateral no hay medio campo en el equipo los caimanes a Derli Campos y el mismo el Chato Barrena creo yo que están divorciados no se juntan y creo yo que también el estado físico ya le está mermando en estos primero 25 minutos que lleva de juego y aparte que después de mucho tiempo el Chato Barrena nuevamente hace su debut si efectivamente no está el módulo oficial ahora está peloteando ahí en barrio pero esta cosa es barrio y otra cosa es jugar aquí a un partido oficial en este caso de la Copa Perú se viene el conjunto del Deportivo Estrella Azul primero la locu para controlar y echar al tiro de esquina el tercero para el conjunto del equipo del Estrella Azul casaca número 10 va a ejecutar el tiro de esquina esa Arteaga ahí está Arteaga cuando controlamos el tiempo Orlando 25 minutos Arteaga del tiro de esquina vamos a ver como quien llega por ahí la Lopu como en toda la tarde para rechazar imponer condiciones no hay nada esa falta contra el jugador casaca número 25 del Deportivo Los Caimanes estamos hablando de jugador era Arroyo si Arroyo efectivamente me lo corrigen si efectivamente Isidro Arroyo que va a ser ahora el tiro libre en su propia portería todavía estamos hablando del jugador Rodríguez largo el servicio buscando Orozco 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 quiere llegar ahora está Arroyo este es Arroyo casaca número 25 con Orozco vamos a ver que hace Orozco lo busca aquí en el primero la defensa con Ramírez del conjunto de la estrella azul y hay una falta falta a favor del conjunto del estrella azul del Callao los equipos están jugando no se desesperan para salir con el balón a pesar que hay un ligero predominio del conjunto de la estrella azul que tiene más tiempo el balón en su poder ahí está casaca número 19 este es el jugador Patricio Ramírez Ramírez alargando para quien para Arteaga Arteaga remata la mano de Pantoja en dos oportunidades Chicho Reyes tiene vuelta que da la buena la región del portero y precisamente muy cerca se quita después del encuentro le cobró la falta a favor del equipo de los hermanos y que aquí el peso en la extrema defensa el que viene en la figura del equipo de los caimanes de la calle que de Puerto Eten sí efectivamente pero esa mano el primer remate potente de Arteaga que sacó providencialmente el bolero Pantoja salvo su portería borrando los reflejos todavía le queda reflejo 41 años 41 años 41 años acá todavía bueno pero dice que los arqueados a partir de los 40 donde se vuelvan su mejor edad no cierto a propósito para el entretiempo bien vamos con el fútbol dejemos el vino y vamos con el fútbol Chato Barrena que hace Chato ahí está recuperando casaca número 13 era Torres más atrás para el jugador Cavada Cavada que con la Lopu la Lopu largo para quien no hay nadie ahí quiere pasar Chato Barrena nuevamente está el jugador casaca número 13 era Torres Torres ahora con el número 6 Campo largando para quien para el 24 estamos hablando de Arroyo Arroyo no hay nadie la defensa sacó con todo y la Lopu pifió ese balón pero ahí está Pantoja para controlar el balón y poder de esta manera poner paños fríos en su portería bajo el telón y lo dijo aquí hay arquero todavía largo el servicio Campos primero la defensa ahora recuperando el número 13 era el jugador Torres Torres con el jugador era Arroyo Arroyo hay un tiro un tiro lateral lateral para el conjunto Lamba y Ecano desde Puerto Eten ahí está sigue el fútbol Chato Barrera se pasa vamos Chato vamos Chato que hace Chato ahí está Orozco Orozco con quien hace ya tiene 13 tiene que retroceder el balón para quien para el jugador Arroyo ahí está Orozco 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 ahora se viene Arroyo Arroyo puede venir puede venir y el remate de Arroyo que se fue ligeramente elevado cuando la mano providencial del golero Sánchez salvó la portería chichón increíble más fácil era el gol en el equipo de Caimanes de un contragorso que pudo estar el 1-0 si efectivamente inmejorable la oportunidad que tuvo Orlando así es y creo yo que es la primera opción que pierde de peligro que va el equipo los Caimanes a Magos bien como se llama Orozco ahí viendo a uno mejor posicionado y ese inquietazo era Arroyo vamos ahí está el Chato va a sacar el tiro de esquina con pierna derecha para quien para Orozco no llega ahí está nuevamente recuperando la Lopu que ha ido atrepado la Lopu pero no puede llegar a Isaac lateral 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 para el conjunto de Puerto Eten de Lambayeque los Caimanes ya nos va a explicar más adelante nuestro colega Orlando Lucero por qué de los Caimanes el nombre de los Caimanes para un poco de cultura deportiva aquí con nosotros con toque deportivo hay tío libre ahora a favor del conjunto del Estrella Azul Chicho parece ser que está tratando de recuperar el medio campo en estos instantes el conjunto Caimanes ¿no? todo el Chato Barrena es un jugador más tiene más que el juego que hemos visto en este momento y lo que es el Pulo dominaba el equipo de la Céa Azul llegaba más y mira en un contragolpe casi convierte el primero de los Caimanes todo nació desde la pierna del Chato Barrena y es que tiene que echarse a jugar el Chato para su segundo aire en este primer tiempo para que pueda de esta manera generar lo que los dirigentes y los que estamos aquí también transmitiendo podamos ver pues de los pies del Chato Barrena generar ese fútbol que tanto nos gusta y hoy juega Perú hoy juega Perú seis y media de la tarde contra Messi y compañía ya en el monumental de Ribera y saque lateral ha caído ha caído el jugador casaca número 19 era el jugador bailón y bailón que cayó y saque saque de tiro de fondo y lo va a hacer el conjunto del deportivo Los Caimanes con el jugador Pantoja el golero que está todo de negro y buso de color negro polo de color negro guante de color negro zapatilla negro con verde y su color también va a tono va a tono con su personalidad hoy el conjunto del Deportivo Los Caimanes con su golkeeper el Chato Pantoja el golero Pantoja por favor bien vamos a saque lateral vamos al fútbol hay saque lateral para el conjunto del Deportivo Los Caimanes ahí viene con quien jugar y la pierna en alto falta tarjeta maría señor urona tarjeta maría yo creo que le dejó ahí está un montón como la tarjeta maría le dejó la plancha no ha sacado le dejó la plancha al jugador a ver quién es si me puede identificar el que a quien le han cometido la falta es el número 13 si no me equivoco es Torres efectivamente a Torres a ver y el capitán del conjunto de la Lopu va a hacer la Lopu la Lopu va a ser efectivo ese remate hay peligro en la portería de Callanese ya se recostaba con todo campo atropellaba campos y caía ahí el jugador el jugador el jugador el jugador Sánchez por uno de sus los defensores los defensores por ese cabezazo que ha ganado uno de los equipos de los Caimanes y creo yo que tienen que concentrar efectivamente efectivamente eso puede minar ahí los ánimos de los la estrella azul sale Porto Carrero casaca número 2 en la espalda del conjunto del deportivo estrella azul buscando el balón ha caído ha tropezado el jugador bailó si no me equivoco del conjunto del estrella azul lo he chichón para mí que fue impresionante el árbitro porque tranquilo salió del el con la 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 si efectivamente tropezó yo lo vi que tropezó con la pierna de cabada y bueno el árbitro sancionó la falta está a unos cuantos 5 5 o 6 pasos de la línea del área grande extraña peligro está casaca número 6 en la espalda días el capitán también está el número 10 del conjunto de artiaga y por ahí también ha trepado el jugador con la casaca número 20 en la espalda laia laia para querer rematar bueno ya quedó el jugador número 6 día para ser efectivo con pierna zurda entraña en peligro bien el remate muy elevado quiso colocar en el ángulo superior del golero Pantoja pero se fue muy elevado desperdiciado por ni a chicho bien desde Guarmen nos informa pues también nuestro amigo Apoli Apoli Monsalve un saludo para él un saludo dice que está ingresando también en la transmisión está muy contento representaciones Apoli porque son los fabricantes ya nos vamos a Guarmen entonces para ese ceviche del lenguido entonces que nos va a invitar nuestro amigo Apoli un saludo para mi amigo Apoli Monsalve Camones viene el fútbol por arriba como toda la tarde cuidado con ese remate chicho se salvó la portería porque Pantoja lo único que atinó era mirar y ver como el balón casi casi se mete en su portería pero ahí estuvo los palos también juegan los palos también juegan a favor de los caimanes Orlando se confió creo yo Pantoja que pensaba que esa pelota iba a salir sorpresivamente no lo que lo esperaba pero como usted dice en esta vez un palo a favor de los caimanes efectivamente Baydon sacó ese remate muy bien Baydon sacó ese remate sorpresivo con pierna derecha y se salvó la portería del conjunto de los caimanes ahora se viene nuevamente el conjunto del deportivo estrella azul casaca número 11 corría por ahí el jugador Vara ahora sale con toda la defensa está el Chato Barrena para Orozco Orozco en primera jugó el Chato Barrena con Orozco vamos a ver que hace Orozco con quien hay 3 contra 5 defensores saque lateral para el conjunto del deportivo los caimanes ahí está casaca número 3 en la espalda hay una falta que le cometen a Torres está aprovechando que maneja muy bien el balón el jugador de Torres y constantemente le comete la falta la dirección técnica del equipo del Chato Barrena se han pegado el 2 cuando coge la pelota porque es el que está creando situaciones de gol en cualquier momento puede puede desequilibrar el Chato Barrena como en sus buenos tiempos vamos a ver Lalo Puc con el centro ese tiro libre viene el remate para Orozco no puede llegar primero llegaba el jugador también Rodríguez que había trepado ahí está Porto Carrera ahora para el Estrella Azul con el jugador vamos a ver este es este bailón Arteaga no puede vamos a ver sale el jugador hay una falta ahí pero que no podía hay tiro que va está en dos instantes cortando la defensa del conjunto de los caimanes el Chato Barrena ahí está el Chato vamos Chato va en el balón el Chato primero la pierna de un defensor que se fue al lateral si efectivamente con la casaca número 23 ahí o el 27 de guerra se arrastraba para poder impedir que ese balón siguiera su trayectoria a lo largo del servicio buscando siempre a Orozco pero primero se impone con la casaca número 19 en la espalda del conjunto del Estrella Azul para sacar el balón hay una mano que no sanciona el árbitro ahora se viene la estrella azul buscando para quien primero ahí está casaca número 25 es el jugador Arroyo Arroyo se viene con toda una falta falta a favor del conjunto del deportivo Los Caimanes vamos a ver hay tiro libre ha trepado con número 6 en la espalda ahora deja el balón para que sea Lalo Pú el que es el 3 vamos a ver es el que Moisés Cavada el que va a hacer efectivo ese remate con piernas urnas buscando para que para Orozco primero se impone el jugador Rodríguez ahí y sale con todo recupera nuevamente ahí está Campos Campos juega más atrás para su compañero Silva Silva con Campos Campos ahora con Silva vas atrás para quien para Lalo Pú Lalo Pú alargando el servicio por el lado derecho para quien para el jugador casaca número 24 era Arroyo y se va al saque lateral controlamos el tiempo Orlando Lucero 38 minutos aquí en el estadio Valeriano López de Calma 38 del primer tiempo no se hace nada se viene Orozco la pierna del jugador del conjunto del deportivo Estrella Azul ahora está ahí Bailón Bailón primero se impone Cavada para salir con todo ahora sale el jugador Sánchez Sánchez ahora para Orozco Orozco con quien se barre con toda la defensa del conjunto del conjunto deportivo Estrella Azul era el jugador con la casaca número 21 o 23 quien echaba al lateral Orozco no puede controlar el balón pero la delatora defensa este es Bailón Bailón para quien para nadie se fue al saque lateral Chicho Reyes como vamos vamos a ver tenemos esta información vamos a ver que nos dicen bueno vamos a ver a ver se está recibiendo la información desde guano con otros visitantes donde está jugando la de este arma que ha dejado en el camino al conjunto chimbotano de la Unión Juventud por un mal trabajo administrativo de sus dirigentes Chicho ay 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 ahí está envalentonado Bolivia hay tiro libre para el conjunto sale Pantoja que hiciste Pantoja saliste a rechazar aire ni aire ni pelota ni jugador al final su defensor tuvo que auxiliar y sacar largo servicio ahí está Orozco que se ha retrasado ha subido por acá quien cabada cabada de la estrella azul ahí está Bailón 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 y se cayó solo ahora se viene casa número 3 Sánchez Sánchez para quien para Arroyo Arroyo con Sánchez ahí está Sánchez nuevamente Arroyo Bailón con Orozco Orozco más atrás para que este jugador acabada no perdió acabada cuidado se viene con todo el jugador Arroyo o es el jugador de la ya la ya ahora Bailón con la casa número 11 la experiencia de la lo tranquilo el otro movió todo todo el esqueleto pero el jugador Lalo Pum tranquilito no se desesperó y salvó la portería ahí sale con la pelota número 6 en la espalda este es el jugador campo 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 Adelie Campos la defensa está recuperando con todo nuevamente el conjunto del deportivo los caimanes cortocarrero lo echa lateral porque hay un hombre tirado en el medio campo del conjunto del estrella azul ha corrido auxiliar el jugador Arteaga a su compañero sobre los 42 minutos del primer tiempo esto es acalambramiento acalambramiento del jugador del conjunto del deportivo estrella azul parece que se va a operar una variante a mí se prepara el número 26 que en cualquier momento va a ingresar barrientos está preparando barrientos porque si están pidiendo el ingreso disculpa los delanteros del equipo del estrella tanto como Yashino Bailón un hombre experimentado y Vera creo que no han podido pasar la defensa que el día de hoy ha impuesto Johnny Larocu el hombre que va y viene cuando sus marcadores salen tienen que cubrir y creo yo que ahí la dificultad de esos dos delanteros y uno de ellos creo que no sé ahí está Vera con el número 11 de repente puede haber un cambio pero que hasta el momento no han tenido la oportunidad tanto Yashino Bailón como Vera para poder como dice inflar las redes de Paul Pantoja efectivamente está saliendo ahí muy mal saca número 9 en la espalda del conjunto deportivo estrella azul estamos hablando del 9 a ver 9 19 si me ayudan 26 el jugador Edson Barrientos Chicho me confirmas efectivamente Edson Barrientos va a ingresar en reemplazo del 6 efectivamente el número 6 Jefferson Díaz se fue lesionado otro lesionado un hombre un cambio obligado porque ya estamos por lesión este Orlando bien ahí está la casaca número 6 en la espalda Campos Adel de Campos hay una falta contra el Chato Barrena y hay un tiro libre tiro libre para el conjunto del deportivo Los Caimanes está ahí está ingresando ya el jugador Barrientos que reemplaza al jugador Díaz en el conjunto del Estrella Azul ha trepado ha trepado con la casaca número 16 o 18 18 en el buscando la cabeza en el conjunto del deportivo Los Caimanes el defensor 18 a ver si me ayudan es el es el jugador Rodríguez que ha trepado ahí está Campos no puede Orozco no podía y se salió con la pelota dominada el conjunto del Estrella Azul primero el jugador Cavada que sancionaba una falta el árbitro cuando ya están jugando la postrimería de este encuentro 45 minutos ya no ha dado todavía cuántos minutos más de tiempo adicional el árbitro vamos a ver ahí está con la casaca número 15 en la espalda saciando con todo Ramírez no hay nadie la Lopu con todo para Orozco Orozco con Chato Barrera se viene Orozco Orozco no puede hay tres contra uno y prácticamente le hicieron un camotito y salió con todo el Estrella Azul cuidado con el jugador casaca número 18 era Rodríguez ya estaba en posición adelantada y hay tiro libre a favor del conjunto de los Caimanes inmediatamente a Derli Campos ahí está para Orozco está habilitado Orozco parece que también ya el físico está sintiendo ahí Orozco porque quedó solo con el balón pero no lo pudo dominar con tranquilidad ahora se viene con todo el conjunto del Deportivo Estrella Azul con Bailón se acaba el centro tranquilamente la cabeza de la Lopu hay un tiro de esquina no ahí se esforzó el golero Pantoja para controlar y evitar que el balón se vaya al tiro de esquina estamos ya con el tiempo cumplido Orlando 46 minutos 46 minutos de este primer tiempo el marcador se mantiene 0-0 ha dado 12 tiempo adicional entonces nos indica por acá en la espalda más atrás para el jugador se viene por ahí el jugador torre 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 gol 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 del equipo de Deportivo Los Caimanes cazaca número 25 arroyo gol chiquilla 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 lombayete pero yo me quedo con la exquisitez del pase de Chato barrena de ahí de sus piernas hacia el gol efectivamente Orlando rocanda como lo viste así así y un buen pase de Chato barrena como se dice sin mirar a su jugador y ahí estuvo pues Isidro Arroyo para cruzar el balón y sigue recriminando el portero Sánchez a sus defensores y es para terminar ya en las hostelerías de este primer tiempo el equipo de Los Caimanes parece que se va con el 1-0 a favor si el Chato barrena le dijo toma Arroyo y hazlo tú se le entregó el balón el Chato barrena sacó de la galeta de la gaviera sacó el Chato barrena lo que se ha acostumbrado y ahí pues vino nació y terminó en el gol del equipo Bolán Vallecano cuando estamos jugando los últimos segundos de este primer tiempo estamos tiempo cumplido ya vamos a ver ahí se desespera lo conjunto de los jugadores del Estrella Azul ha trepado con el número 2 el jugador Porto Carrero para ser el lateral juega con quien con Bailón no hay nadie solo contra 3 jugadores sale con la pelota dominada hay una falta y y no hay más se acabó se acabó el primer tiempo triunfo parcial para el conjunto lamballecano Orlando Lucero así es estimado Pacheco y el día de hoy pues como decíamos tenía que irse al menos con el 0 a 0 pero ahí estuvo la oportunidad en el medio campo casi en el borde del área grande del Chato barrena de jugarse la de Taquito que ingresaba por el sector izquierdo solamente hizo descruzársela el portero no tuvo nada que hacer más se preocupó el portero Sánchez de recriminar a sus defensores que ir al balón efectivamente Juan Reyes me parece que en esos vientos que soplan en el norte casi a los finales del mediodía apareció la dificultad del Chato y que con este pase que tú lo has graficado espaldas le puso la pelota y el primero pues para el equipo pues de Puerto Eten los Caimanes que en realidad en estos últimos diez minutos si recuperó su medio sector y esto amerita y me quedo atrás desde la portería con el arquero y también con la Lopu que ha soportado todos los ataques que ha hecho el equipo de Ventanilla así es ahí estuvo lo comentario de nuestro amigo Juan Reyes comentarista de aquí de Guarme de ovación entonces nos bueno vamos a a dejar vamos a tomarnos una pausa como se dice para volver con el segundo tiempo a los 40 en el descuento y Cidro Arroyo pone el marcador 1 a 0 y con esto le está dando la clasificación directo a Lima el conjunto de los Caimanes de Puerto Eten quiere